Hola amigos, Assalamu alaikum, mi nombre es Mohamed, yo soy de Pakistán y vivo en México. ¿Qué es Ramazán, el mes más sagrado del Islam? ¿Cuál es la importancia del Ramazán? ¿Qué observan más de 1.9 mil millones de musulmanes del mundo en este evento religioso? Esas son preguntas que mucha gente tiene sobre el mes de Ramazán y recibí muchos mensajes. En este vídeo vamos a ver algunos datos básicos sobre este mes de Ramazán. Ramazán es el noveno mes de calendrio islámico. ¿Qué es calendrio islámico? El calendrio islámico es un calendrio lunar, cuyo computador del tiempo está ligado a las fases lunares. Cada mes tiene una lunación completa. Este ciclo lunar abarca todas las fases de la luna. Entonces el mes de Ramazán si empiezas cuando aparece la luna del primer día del mes de Ramazán es como luna creciente. Los meses de calendrio islámico musulmanes son 12. Entonces ¿cuáles son? ¿Muharram, Safar, Rabi Awel, Rabi Al-Sani, Jumadi Al-Owal, Jumadi Al-Sani, Rajab, Sheban, Ramazán, Shawwal, Zulqaddah y Zulhajj? Entonces, Ramazán es el número mes de calendario islámico. Durante el mes de Ramazán, las personas musulmanas de todo el mundo ayunan todos los días, desde el amanecer hasta que se pone el sol. No pueden tomar, ni comer, ni fumar. No se considera necesario que ayunen los niños y niñas de corta edad. Las mujeres embarazadas obtengan la menstruación y los personas con problemas de salud. El Ramazán es uno de los cinco pilares de Islam. El Islam se basa en cinco pilares que marcan la práctica de esta religión por millones de musulmanes. ¿Cuáles son? Las profesiones de fe. ¿Cuáles? No hay más Dios que uno que Allah y Muhammad es su profeta. Segundo es la oración. Las musulmanes hacen oración cinco veces al día en la dirección a la Mecca. Tercero pilares, al zakat, a donación. Uno de los principios más importantes del Islam es hacer donación y ayudar a los pobres. Número cuatro es el ayuno. Cada año durante el mes entero del Ramazán, las musulmanes hacen ayuno. Número cinco es la peregrinación, al hajj. Una vez en la vida, realiza la peregrinación a la Mecca en caso que sí es posible. Para muchas personas, el Ramazán es una época para sentirse más cerca de Dios, rezar, pasar tiempo con sus familias, ayudar a organizar, beneficiar y recordar a las personas menos afortunadas mientras ayunan. Entonces, el Ramazán es un mes de celebración con la comunidad. Las personas musulmanes consideran el ayuno del Ramazán una parte central de sus creencias religiosas. Antes de amanecer, se hacen una comida llamada suhur. La comida que se toma al anochecer se llama iftar. En Ramazán hay una oración más espacial por la noche en las mezquitas llamada Tarravi, en la que leen y escuchan el sagrado Corán. Durante los últimos diez días de Ramazán se celebra la ley de Tulkader, la noche más santa del año. Es conmemora la noche en la que fue revelado el Corán por el profeta Mohammed, el libro sagrado del Islam. Cuando llega el final del Ramazán, las personas adultas que tengan más comida de la que necesitan deben pagar al Zakatul Fitr. Es una aportación para quienes que necesitan ayuda. Es aproximadamente siete dólares americanos por cabeza. Cuando empieza el mes de Ramazán, puedes felicitar a tus amigos para el Ramazán, diciendo Ramazán Karim que el Ramazán sea generoso. A Ramazán Mubarak, que se puede traducir como Feliz Ramazán. Por terminar este mes de Ramazán y empezar otro mes de Shehwal, cual es el primero de Shehwal, hacen una festividad muy espacial, se llama Idul Fitr. Voy a explicar en más detalles este Idul Fitr en otro video. En general, el mes de Ramazán es muy espacial para los musulmanes. No es solo que los musulmanes dejan de comer, dejan de tomar, pero el propósito principal y más importante es sentir. Sentir el hambre de las pobres que no tienen comidas. Sentir la sed de las personas que no tienen agua. Sentir el propósito básico de la vida, que es ayudar a las personas pobres. Como los musulmanes creemos que el Ramazán es el momento cuando el setán, diablos, está encerrado, está encarcelado. Por eso está muy fácil para hacer las cosas buenas y para dejar las cosas malas. Entonces, para los musulmanes es muy importante que menos que en este mes de Ramazán tenemos que hacer todas las cosas buenas y dejamos todas las cosas malas. Entonces, es una práctica muy espacial. Es una práctica que no hacemos en otros 11 meses del año y tenemos que hacer en este mes de Ramazán. En Ramazán tenemos que hacer más oraciones. Tenemos que leer y entender el sagrado Corán. Pedir perdón a Allah, que Dios, porque Ramazán es el mes de perdonar. Espero que les guste este video. Compártelo con sus amigos, con sus familias. Déjame un like y un comentario que ustedes qué piensan sobre este mes de Ramazán. Y no olviden suscribirte a mi canal. Cuídense mucho. Feliz Ramazán para todas las comunidades musulmanes. Nos vemos muy pronto en otro video. Hasta luego. Adiós y alabes.